La bolsa, la bolsa, la bolsa La bolsa, la bolsa, la bolsa La bolsa, la bolsa Finito de 19h Barb would be gay Yo estoy grabando, por si sí, por si no. Sí. O sea, que ponemos a un cop, que está hablando. Vamos mucho. Ya salió la camioneta. ¡Ya salió la camioneta! ¡No, no, 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 no! ¿Sí la traía? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Ah, ya ahí la alcanzamos en este número? Está bien. Ya les ha dado el chica, ya bailaron. O sea, ¿por qué te pones la camioneta? Te dije, ya salió. ¡Ya salió! ¿Por qué te pones la camioneta?